Sí, en realidad no sé si fueron mandados o no, según los comentarios hay muchos, pero sí la realidad es que hay una necesidad de tierras y hay una necesidad, y más que nada con la crisis que se está viendo a nivel país y a nivel local también, que no estamos ajeno a eso, hoy en día una familia pagar un alquiler cuesta mucho y también tienen el derecho al acceso de la tierra. En la toma de acá de San Antonio había llegado un acuerdo desde el primer momento donde se están haciendo el loteo, se están completando todas las carpetas, ya se han de hecho preadjudicado, se está en la firma del convenio con esas tierras, y con respecto a las nuevas tomas en las grutas, es una manera también de manifestarse, de la gente y quizás de meter presión frente a esta necesidad de tener un hogar. Tuvimos un primer encuentro. Hubo un acercamiento en esta semana porque al comenzar la semana, la otra que había transcurrido, yo estuve en ese sector y me decían que no se habían acercado autoridades, después bueno, intercedió ahí la gente de Defensoría del Pueblo, también estuvo la gente de la Pastera Social, fue como acercando posicionamientos. ¿Tuvieron ese tú a tú la posibilidad de ver? Porque uno miraba a estos chicos, decíamos, son gente, muchas veces decíamos, son foráneos, son de afuera, no. Pero después lo transcurrido de los días nos dimos cuenta que son hijos de grutenses. Sí, tuvimos y el, digamos, del nexo fue justamente la Pastoral Social, la Defensora del Pueblo, donde nos convocaron a esa reunión. No hubo, quizás en su primer momento, un acercamiento porque ya había una medida judicial, lo cual fue extrema y eso ha llamado la atención también. ¿Vos sabés que eso también nos llamó la atención? Trascendió, pero muy leve, muy sutilmente en el medio, pero cuando se charló y nos plantearon la realidad que vivían esta gente, nos sorprendió a todos. Creo que a ustedes también, estamos viendo, a la pucha, ¿qué pasa? ¿Este protocolo lo aplican casualmente acá en la gruta? Sí, eso ha llamado la atención. De hecho, el fin de semana pasado he recibido muchos llamados de los vecinos que estaban justamente ahí y no vecinos que estaban ocupando las tierras para ver el porqué de estas medidas. Sabemos que los protocolos de ocupación cuando toma la justicia suelen ser así de estrictos, suelen desalojar en muchos lugares. Acá no habíamos tenido ninguna de esas medidas antes. Tendremos que ver del porqué se aplicó este protocolo tan estricto. Es así por parte de la justicia. Pero bueno, por parte del municipio y de la Comisión de Tierras nos juntamos con esos vecinos, en el primer momento con las 32 familias que son de las grutas, son nacidos y criados de ahí. Y estamos llegando a un acuerdo de poder lotear, pero también es importante que la gente sepa que no solamente, porque también empezamos a leer y a recibir quejas de los otros vecinos que están anotados en el Rusty Fit y dicen, claro, entonces hay que ocupar una tierra para que te den la tierra. No, se está loteando y vamos a hacer en paralelo con la gente que está inscrito también en el Rusty Fit. Ayer, la mayoría de estos jóvenes, porque son chicos de 25, no llegan a 30 años, son residentes de la justicia, tienen solicitud, tienen hecha también el famoso Rusty Fit que han hecho cuando entran a mirar, pero también lo vamos a encontrar con un problema social allí también, el problema de falta de trabajo que existe. ¿Cómo se va a llegar a este loteo social previo a una revisación a través del área de desarrollo social? Muchos tienen presentadas sus carpetas en el Rusty Fit, otros ya las han completado en el transcurso de la semana, de hecho, ese día de la reunión nosotros nos trajimos las carpetas que han presentado con todos los papeles, de una parte de ellos, otros ya lo habían presentado aquí en el municipio, volvieron a presentar en todos sus papeles para actualizar todos los datos y se va a evaluar según la cantidad de gente y bajo encuestas sociales y ver la realidad de cada persona, cómo van a ser esos loteos, lo más seguro que sea un loteo de carácter social. ¿En esa misma zona dijo el área de planificación o se buscó otra zona? Se está evaluando eso, no voy a hablar, yo sé que tienen, o al menos lo que me informó planificación, que tienen pensado el lugar, que estaban viendo que tengamos la disponibilidad de servicios, porque también es lo que ocurre en las grutas, es eso, en lugares donde podrían ser loteados no hay disponibilidad de servicios, sea el ARSA o el ARSA no nos da esa disponibilidad y nosotros no podemos hacer un loteo si nunca le va a llegar el agua en corriente a la gente ni la luz. Entonces, se está trabajando con eso, estamos teniendo muy buen diálogo, las medidas, al menos que la policía se vaya del lugar, ya están presentadas y ya se levantó el lugar y estamos llegando a un acuerdo siempre con diálogo y respeto y con compromiso de todas las partes. Bueno, de Comisión de Tierra, en el Consejo de Ventes se está trabajando entonces para poder crear un loteo social, sería entonces, en el lapso de este tiempo que va transcurriendo, entonces... Sí, estamos trabajando en eso y tiene que ver, va a tener mucho que ver también en las condiciones en que estén esos vecinos, no quiero adelantar que va a ser social o general, pero sí se va a trabajar y nos vamos a poner de acuerdo y creo que vamos por buen camino también. ¡Suscríbete al canal!